El futuro. ¿Cómo podría él adentrarse en el futuro? El futuro. En cuanto el presente haya pasado, ya no podrá hacerle nada. ¿Quién pudiera borrar el presente? El infortunio del mundo se debe a que vivimos muy poco en el futuro. ¿Qué importancia tendrá, dentro de 100 años, que él reciba hoy en día una paliza? Dejemos al presente convertirse en pasado y ya no veremos los moretones. El presente es el culpable de todos los dolores. Anhela el futuro, porque entonces habrá más pasado en el mundo. El pasado es bueno y no le hace mal a nadie. En él había podido moverse libremente por espacio de 20 años y había sido feliz. En cambio, ¿quién se siente feliz en el presente? Si no tuviéramos sentidos, el presente aún nos resultaría soportable. Viviríamos en el recuerdo, es decir, en el pasado. Al principio era el verbo, pero ya era, es decir, el pasado existía antes del verbo. Él se inclina ante la primacía del pasado. Si bien suene, el pasado existía antes del pasado. Un saludo.